Esta es la segunda parte de un tema que tratamos la semana pasada que fue anomalías o malformaciones craneofaciales. Si ustedes se perdieron el programa y quieren para tener la continuación, les sugiero que vayan a mi canal de YouTube bajo el nombre de clínica de ortodoncia avanzada y ahí pueden buscar el vídeo con el nombre de anomalías craneofaciales o malformaciones craneofaciales, la parte 1. Esta imagen ya se las había presentado, es un resumen para que vean que durante las etapas de crecimiento embrionarios, cuando el óvulo y el espermatozoide se unen y se empieza a formar un ser humano, a partir de ahí el desarrollo de las células se va multiplicando y en la cuarta o quinta semana, principalmente en la quinta, se pueden presentar estas alteraciones craneofaciales. Existen unos arcos faringios que también se les llama branquiales y que a nosotros como ortodoncistas, como algunos colegas que tienen otra especialidad llamada cirugía maxilofacial, entonces nos interesan mucho sobre todo el primer arco branquial, el segundo e incluso pudiera interesarnos el tercer arco branquial. Cada arco se caracteriza por tener un cartílago pues como específico, varios músculos que se van a desarrollar a partir de esas células, arterias y un par craneal como por ejemplo el par craneal que se forma o que corresponde al primer arco branquial que es bueno el trigémino y acá que es el péptimo par craneal que es el facial que este ya corresponde a otro arco branquial que también pues nos interesa demasiado. Habíamos visto en el programa anterior lo que son dos disostosis craneofaciales que son el síndrome de Apert y el síndrome de Pfeiffer, que estos son por una alteración en el tiempo en que se cierran las suturas en el cráneo, entonces no permiten el desarrollo interno normal del cerebro, de los pues de todos los órganos que están en la bóveda craneana, entonces si se cierran, se soldan, digámoslo así, que se unen antes de lo esperado, entonces los órganos internos como por ejemplo vamos tan solo a mencionar el cerebro, empieza a crecer, a querer crecer y entonces empieza a tomar la parte donde está pues más accesible y por lo tanto empieza a ver estas deformaciones. Esto por ejemplo pues ya es una disostosis craneofacial, esto es lo que se considera normal y esto se presenta principalmente porque hay una unión prematura, previa, antes de tiempo, incorrecta, por lo tanto pues tiende el cerebro a crecer hacia adelante y hacia atrás. Y bueno ya habíamos mencionado lo que es el síndrome de Apert y ahora vamos a mencionar este síndrome de cruzón que es otra anomalía, otra malformación, que tiene una incidencia de uno en cada 60 mil niños nacidos vivos. Aquí vemos un antes y un después, la casuística es muy baja, es muy poco probable que nosotros veamos pacientes con síndrome de cruzón, sin embargo si existen, generalmente llegan a hospitales, pero necesitan un tratamiento multidisciplinario donde va involucrado un ortodoncista, donde va involucrado un cirujano maxilofacial, donde va involucrado un otorrinolaringólogo, un neurólogo, un neurocirujano, un cirujano plástico obviamente y son pacientes que deben de ser tratados en etapas tempranas antes de que el crecimiento del cerebro y de todos los órganos internos que contiene la bóveda craneana intenten crecer y desarrollarse y al no encontrar su espacio pues entonces empieza a haber deficiencias mentales, auditivas, oculares, de tal manera que el paciente pues empieza a perder la audición, la vista y su capacidad mental e intelectual baja, entonces realmente pueden llegar a presentar pues una especie de retraso mental si no se atiende a tiempo y de forma efectiva. Aquí abajo ustedes pueden ver pues también el crédito de las fotografías. En este paciente es otra anomalía que no es precisamente de cráneo sinostosis, esta ya es una anomalía de los de los arcos branquiales, se llama tricher collins y se le puede llamar disostosis mandíbulofacial. Es un paciente raza negra pero se puede presentar en cualquier persona, asiático, en un hispanoamericano, presentan los ojos caídos, inclinados hacia abajo, fíjense ustedes como aquí el ojo está hacia abajo, también tienen un coloboma en el párpado inferior que es como una especie de defecto, faltan algunas pestañas o varias pestañas del párpado inferior y hay una falta de crecimiento en los huesos malar, maxilar y mandibular. La mandíbula es pequeña, la maxila también, el hueso malar también, por lo tanto tiene poca proyección la parte media y la parte inferior de la cara. Entonces es como si tuviera una mandíbula pequeña, retraída, una hipoplasia acompañada además de eso y bueno pues existen anomalías en los oídos, en la parte interna, en la parte externa pues en las orejas, fíjense ustedes la forma, entonces hay alteraciones internas y externas, aunque aquí si la inteligencia es completamente normal debido a que no hubo cierre de suturas en la bóveda craneana, esto no tiene nada que ver con lo que vimos anteriormente, esto no es una disostosis craneofacial, son alteraciones en lo que son los arcos branquiales. A la microsomía hemifacial también se le puede llamar síndrome de Golden Heart, síndrome facio aurículo vertebral, displasia facial lateral, pero normalmente bueno los nombres más conocidos es la microsomía hemifacial y síndrome de Golden Heart. La microsomía hemifacial se refiere, como su nombre lo expresa micro, es de pequeño, hemifacial quiere decir que de una parte de la cara está alterado, ustedes fíjense por ejemplo esta oreja, como está mal formada y como la oreja del otro lado es casi normal, la implantación es más baja de la oreja de este lado, el ojo, el jale muscular del labio, como la comisura, aquí es diferente y por eso se llama microsomía hemifacial, si ustedes lo quieren ver es como tener más chico el lado izquierdo o el lado derecho de la cara y principalmente pues afecta lo que es la oreja, la parte externa, a veces la parte interna y el tamaño de la mandíbula que empieza a ver una asimetría y se le llama también síndrome facio aurículo vertebral porque también hay alteraciones en las vértebras, ahorita lo vamos a ver. Este es el síndrome de Golden Heart con las alteraciones que pueden presentarse, alteraciones en ojos, en orejas, en cara, en cara ya dijimos la simetría por el crecimiento que no es uniforme tanto del lado izquierdo como del derecho, sino que de un lado generalmente es atrófico, las orejas pues son pequeñas, están más abajo, incluso pueden estar ausentes, o sea no hay los lóbulos de la oreja, no hay nada vaya, y puede haber pérdidas auditivas donde realmente el paciente en ciertas ocasiones pues no escucha de ese lado de la cara, los ojos pueden presentar tumores que no son cancerosos y partes que no están desarrolladas, obviamente va a haber un problema en la visión, pueden estar unidos a un paladar, un hendido, que ya hemos hablado de paladar hendido, entonces no todos los pacientes nada más se presentan con labio y paladar hendido, puede tener labio y paladar, puede tener el paladar hendido aunado a un síndrome de Golden Heart, lo cual complica las cosas, tienen problemas como les mencioné en la columna vertebral, ya que los huesos pueden, bueno puede haber huesos faltantes o incluso que estén en una forma que no corresponda, están deformes y a veces hasta incluso unidos entre sí o con una curvatura excesiva, las costillas también presentan alteraciones por lo cuales también pueden estar unidas entre sí o hay costillas que están ausentes o que están faltando. Esta imagen corresponde a otro síndrome que se llama síndrome de Pierre-Robin, es un síndrome de los arcos branquiales o del arco faringio del primero o del segundo, es muy interesante porque es relativamente frecuente, todas las anomalías reciben el nombre de su descubridor, de la persona que prácticamente empieza a hacer los primeros registros de estas anomalías, realmente se refiere a una falta de crecimiento de la mandíbula, vean como prácticamente no se sabe donde está el cuello, o donde comienza el cuello y donde comienza la mandíbula, es un atraso muy grande en el crecimiento, pero curiosamente se puede llegar a ver que se puede estimular lo suficiente el crecimiento de la mandíbula para lograr una proyección suficiente como para que casi quede sin vestigio de que alguna vez esa mandíbula fue tan pequeña. Curiosamente esa mandíbula si puede alcanzar bastante potencial de crecimiento si nosotros sabemos atenderlo y tratarlo. El Pierre-Robin se caracteriza y por eso está con rojo con una retrognatia, que es decir que la mandíbula está atrás, que la mandíbula pues está corta, chiquita, atrás, que no está proyectada, es todo lo contrario a un prognatismo, puede estar asociado a un labio y paladar hendido o puede ser de forma aislada. Son pacientes que al momento de que su mandíbula está tan atrás, pues la lengua pareciera que está muy grande y entonces no tiene espacio para acomodarse la lengua y al irse para atrás pues va a dificultar la respiración, el paciente pues no muerde bien y por lo tanto pues se le complica, o sea tanto la respiración, la masticación como la deglución. La respiración pues es muy sacrificada, generalmente el paciente para poder respirar lo hace de una forma que se escucha, es ruidoso y presenta normalmente problemas en los oídos o problemas auditivos que se complican generalmente con infecciones. Existe una dificultad también para ganar peso y algunas personas lo confunden como si hubiera un retraso en el crecimiento general, pero esto es porque al no poder pues deglutir, al no poder comer bien, es muy incómodo, imagínense la dificultad de tener esa pues casi sin mandíbula, ¿verdad? La mandíbula es sumamente pequeña, tienen un aspecto como de pajarito que donde no tienen la mandíbula y la mandíbula se continúa con el cuello, por lo tanto pues automáticamente se complican esas funciones que son básicas para el crecimiento, básicas para el desarrollo. Miren, este es un síndrome de Pierre Roubain, el mismo pacientito, pero se le colocó estos aparatos de aquí que se usan desde hace varias décadas, su origen generalmente era en los huesos largos, por ejemplo en los pies, donde para poder hacer más largo un pie que el otro cuando había algún defecto, alguna situación, pues entonces colocaban, o sea en una parte del hueso, colocaban en otra parte del hueso otro pilar, digámoslo así, luego como que se estira, se estira y va formándose un callo, se va formando hueso y se va alargando dicho hueso, entonces permite digamos o estimula el crecimiento óseo y a esto se le llama este aparato distractor óseo, por lo tanto se ha implementado desde hace varias, varias décadas lo que es la distracción ósea, esto normalmente lo hace el cirujano maxilofacial y se debe de trabajar conjuntamente con un ortodoncista para ver también a veces el crecimiento, el alcance, el cierre, la simetría de lo que es la oclusión o lo que es la parte interna, o sea no nada más cuidando el aspecto exterior sino también cuidando lo que es el aspecto interno. La disostosis claido craneal es una alteración también donde aquí hay un retardo en lo que es el cierre de las suturas y no nada más hay un cierre prematuro, se puede caracterizar este tipo de pacientes porque tienen hipertelorismo, generalmente son pacientes que tienen problemas clase 3, es decir se desarrolla muy poco lo que son el tercio medio y pareciera que la mandíbula está más hacia afuera, por lo tanto estos pacientes pues presentan como estamos viendo aquí y estamos viendo también su origen, el artículo de un caso clínico que fue publicado, los créditos están abajo de la fotografía, de este paciente mexicano donde realmente pues no se le ve tanto su, lo que es el problema verdad, si se le ve el hipertelorismo, si se le ve la clase 3, pero creo que está bastante bien atendido, es tan poco frecuente que se presenta, fíjense bien, uno de un millón de niños nacidos vivos, por lo tanto pues la frecuencia es muy poca, si aquí en México por decir algo tenemos en el país 120 millones de habitantes, entonces debe de haber aproximadamente según estas casuísticas, estas incidencias, alrededor de 120 pacientes con disostosis cleidocranial, verdad, entonces pues es muy poco frecuente y se caracteriza porque a veces no tienen y por eso se llama cleidocranial, las clavículas les faltan o están mal formadas, por lo tanto al momento en que se les pide que unan los hombros, los hombros, prácticamente pueden juntar esta parte, el izquierdo con el derecho, en la parte central, son pacientes que a veces no crecen mucho y se caracterizan porque tienen una formación y desarrollo dental alterado, donde pues nosotros ya hemos tenido aquí un programa donde hablamos de dientes supernumerarios, es decir, dientes que sobran, que están duplicados, que no forman parte de la fórmula natural de los dientes, de los dientes permanentes, generalmente salen más tarde de lo esperado, si la cronología de erupción dice que un diente central superior sale a los 7 años, pues a lo mejor le puede salir a los 10, hay problemas de maloclusión que generalmente está asociado con clases 3, por lo tanto tienen que usar aparatos ortopédicos como máscaras faciales y también para poder protraer lo que es la maxila, que se encuentra atrasada, hipoplásica, que no se encuentra bien desarrollado, pero la disostosis cleidocraneal y por eso se caracteriza, pues tiene un cierre tardío de las fontanelas, que es pues prácticamente lo que les decía de las, pues del cierre, que esto no es un cierre prematuro, sino más bien un cierre tardío y por lo tanto va a afectar tanto a cráneo y a clavículas, por eso se llama cleidocraneal, las clavículas no existen o están poco desarrolladas y los pacientes en general tienen una baja estatura, de tal manera que bueno pues las mujeres pueden llegar a medir unos 50 a lo mucho y los hombres unos 60, unos 60 centímetros, pero bueno acuérdense que esto es racial, esto es cultural y pues es diferente en países como Hispanoamérica a países pues europeos, verdad, y otra característica es el hipertelorismo, que el hipertelorismo se refiere a la distancia que hay entre un ojo y el otro ojo, es decir, la parte del medio está muy separada y las personas tienen los ojos pues muy distantes uno del otro. Eso es todo de mi parte y yo los espero aquí la próxima semana en Odontología para Todos. Suscríbanse a mi canal Clínica de Ortodoncia Avanzada en YouTube y síganme para que vean estos interesantes programas. Nos vemos a la próxima.